¿Cómo entras a Metallica? A Metallica entré por, ah, este Mickey no había andado de gira por, creo que por uno o dos años. No, fue justo después de eso de México por siempre, acababa yo de estar con él. Pero no habían dado de gira en uno o dos años, pero acababa yo de hacer la grabación del disco. Entonces todavía de ahí se tomó un año más para salir de gira. Y este, y andaba yo buscando trabajo y dio la coincidencia de que un cuate, este Gino, mi cuate que trabaja con Luis Miguel, el stage manager, me habló y me dijo, oye, este va, necesito alguien para hacer algo de carpintería el tal de febrero. Y yo, ah, ahora le va, sí estoy buscando chamba, entonces sí, sí me lo he hecho. Y este, ah, ok, te van a hablar tal día. Y yo así de que, ese día nunca, yo cuando me llamaban, yo pensé que ya se había esfumado esa, pero él no me dijo para quién era tampoco. Dije, ah, yo creo que ya no se armó. Y en enero, a finales de enero, me llamaron y me dijeron, no, que este, va, es para ser tal y vas a hacer carpintería y cuánto cobras y tal y bla, 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 bla. Y yo ya dije, sí, 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 todo. ¿En dónde es? Es en el Foro Sol. Ok. Y me puse a ver el calendario y el Foro Sol estaba el, estaba el EDC, el Daisy Festival, es un festival y a mí los festivales no me gusta trabajarlos, es como, como de set, porque es demasiado, demasiado trabajo. O sea, es un trabajo muy, 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 muy pesado. Y yo dije, pues ya, me la he hecho. Pero se me ocurrió preguntarle ahí a la persona que me llamó, que era el manager de la banda. Le digo, a mí, es que le digo, perdóname, pero es que a mí Gino nunca me dijo, ¿para quién estoy trabajando? ¿Para qué es esto? Ah, es para Metallica. Y yo, ah. Y yo, ahora le puedes, va. Ya colgué y dije, no manches, voy a trabajar para Metallica. Pero nada más eran las fechas de México. Era, ellos también vinieron aquí, era la primera fecha del tour. Entonces, ellos vinieron aquí con todo nuevo. Y resultó, o sea, y resultó que habían llamado a tres personas, tres mexicanos más. Necesitaban gente local que lo hiciera, porque como todo era nuevo y ellos todavía no tenían un crew ensamblado como tal, la, no el core, sino, traían un core, pero no traían los carpinteros, no traían tal. Entonces, necesitaban gente aquí mexicana que le echara la mano al Gino y al otro stage manager. Ahí son dos stage managers. Y pues el Gino me recomendó a mí, porque le preguntaron cómo él también lo iba a hacer. Y este, y resultó, después ya, ya llegó el día y resultó que también le habían llamado a como cuatro mexicanos más, pero nadie se presentó porque, como te dije, pasó mucho tiempo en el Inter. Entonces, mucha gente agarró chambas. Y nadie se presentó más que yo. Y pues yo de ahí ya me agarré de que tuvimos más, más chamba, porque se supone que éramos cuatro más, pero tuvimos, o sea, fue una chamba más pesada porque estábamos cuatro personas menos. Y este, pero al final los llevé yo a comer y de ahí, este, me acuerdo que estaban platicando y me preguntan, oye, y tú de, o sea, tú, no es por ser mala onda, pero se nota que no eres carpintero. ¿Qué, qué es lo que haces de verdad? Y yo así de que, nada, soy, yo soy de ProTools normalmente. Pero hablas de, o sea, ellos, ¿quién? ¿Los de Metallica? Sí, los de Metallica, el Production Manager. Y, no, o sea, no, no la banda, sino el Production Manager. Los dos stage managers, este, éramos como cuatro o cinco personas ahí en esa, en esa cena, pero yo los invité a, a ir a comer. Y de ahí salió, ¿tú qué, qué es lo que haces de verdad que me dicen? Dicen, yo, no, pues yo normalmente hago ProTools, pero, o sea, me llamó el Gino. Y este, y el, y el Production Manager le hacen, dicen, necesitamos uno de esos. Ya, yo estoy disponible, le dije, yo estoy disponible. Yo, o sea, si quieres, yo lo puedo hacer. Y de ahí para el real, otra vez, ya de ahí para acá. También es la cosa de que yo nunca he dicho que no a un trabajo por la posición. A mí me gusta hacer de todo, o sea, y he hecho de todo también. El otro día estaba contando, yo he trabajado para siete departamentos diferentes ya. Sí, pues, y aparte, yo, yo creo que es bien importante saber conocer los distintos departamentos, ¿no? No, o sea, mucha gente, es lo que yo también les digo a los chavos. Yo no, yo no por ser, por no ser un trabajo de audio, no es que digo, no, yo voy a andar haciendo eso. Pero, no, a mí me gusta, yo digo, no, sí, les echo la mano, sí lo puedo hacer. Menos, menos electricistas o sí, no, porque ese sí es peligroso. Te nos quedas pegado, amigo. Oye, y...